Bueno, ayer dábamos cuenta del pedido del gobernador de 100 millones de dólares a la legislatura. Es un tema que corre por un lado, pero por otro lado tenemos que abordar las soluciones urgentes que requiere el sistema educativo santafesino para que toda la provincia tenga conectividad y especialmente para que todas las escuelas y todos los niveles escolares tengan conectividad y computadora. Yo ayer lo mencionaba porque curiosamente el gobernador envía el pedido de endeudamiento de 100 millones de dólares, no sé si conociendo o no, que en la propia legislatura hay una media sanción a una ley que ofrece estas soluciones a un costo mucho más bajo y me interesa abordarlo con el autor de la norma y quien seguramente debe estar empujando para que en el Senado se lo trate rápidamente. Está en línea el diputado Alejandro Bojarol. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Connie. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. A ver, yo... Muy bien, muy bien. ¿Te tuteo? Porque nos tuteamos, tío. Yo tuteo a lo que nos tuteamos afuera, nos tuteamos. Salvo que sean gobernadores o presidentes. Alejandro, no. Te decía, vos tenés una ley con media sanción, digamos, para resolver el tema de colectividad. ¿Esto es así? Sí, es así y se debatió bastante porque había otras iniciativas también de otros diputados con la misma preocupación, ¿no? Que si bien esto ya era una preocupación de cómo proveer las escuelas de internet, la pandemia y la cuarentena a aislar a muchísimos chicos que no tuvieron el problema de accesibilidad, se hizo como una cosa imprescindible. Es de ahí que fue tratamiento prioritario y se debatió mucho. Se tomó como base un informe que yo había trabajado a partir de un convenio con el centro de telemática de la universidad a una simple pregunta, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener internet en la escuela? Esto que fue una demanda. Yo trabajé... Bueno, vos sabrás, soy uno de los autores de la ley de educación de la provincia. Y bueno, recorriendo muchísimo las escuelas, esta era una demanda constante, ¿no? Que las escuelas tenían internet algunas y las que tenían era para uso administrativo y era muy difícil utilizarlo para los fines pedagógicos y académicos. Entonces, esto llevó a elaborar el proyecto y a trabajarlo incluso con algunas escuelas y de allí, bueno, cobró vida a partir de este diagnóstico que pudimos hacer con el centro de telemática a partir de los proveedores que tenía internet en la provincia, ¿no? Porque las situaciones son totalmente insímiles, los establecimientos para proveer internet de banda ancha y llegar con buena conectividad también a la distinta. Entonces, hola. Sí, te escuchamos, ¿eh? Hola. Sí. Perdón, perdón. Sí. Y entonces, a partir de ese diagnóstico, se estableció un costo que, bueno, dista mucho del proyecto del gobernador, por supuesto, que tiene que ver con convenios. Esto se está haciendo en otras provincias también. Podemos verla. Mientras el gran plan por dar fibra óptica a las escuelas, como tiene Uruguay o como tiene Córdoba, que empezó ya hace unos años, hay soluciones al alcance de la mano utilizando otro tipo de tecnologías con cableado telefónico, telefonía celular o satelital incluso, que podríamos proveer en muy poco tiempo y a muy bajo costo de internet a todas las escuelas de la provincia. Ahora, Alejandro, te pregunto, porque me imagino que lo conocerás. Este proyecto, el tuyo, contempla, digamos, vinculaciones con las empresas, me imagino, distribuidoras de internet en cada una de las localidades, que las hay. Pero además, digo, está el ARSAT, tiene, digamos, ARSAT se llama el plan, digamos, de tecnología, el satélite ofrece, digamos, internet gratuito. Me imagino que eso estará a disposición de todos los argentinos y se trata solamente de armar convenios. Digo, ¿por qué hay que montar un esquema de distribución local de internet? Sí, sí, hubo una experiencia piloto en provincia de Buenos Aires con las universidades, donde se hizo a costo cero, digamos, con paquetes de datos para acceso a una plataforma educativa y a datos educativos, digamos. Esto, lo que, la alternativa que aquí se planteaba era diversos proveedores, utilizando lo que tenemos disponible en la provincia. Por supuesto que hay alternativas, y muchísimas. No, bueno, claro, porque digo, el Estado puede favorecer a las empresas que están prestando servicio, mejorarles las condiciones, digamos, al servicio que están prestando, y las empresas pueden mejorar el sistema de distribución de modo tal de llegar a cada uno de los alumnos y cada una de las escuelas. Digo, no me parece tan complejo, no sé si nos hace falta... A ver, vos hablabas de un costo, según leí en el informe y en algunas notas que te hicieron, de menos de 19 millones de dólares, 18 millones de dólares. Sí, 1.500 millones de pesos, estimado a hoy, era el informe de la UNL, estaba en dólares, hoy sería más o menos 1.500 millones de pesos, que la verdad que si uno evalúa los recursos que le hemos dado de la legislatura a la provincia, prácticamente no representan nada, porque el 10% de los recursos que le dimos, por ejemplo, para atender la emergencia sanitaria, hoy lo tendría en la mano el gobernador, o incluso el 5% de lo que tiene en el banco, de acuerdo al boletín del Banco Nación, en plazo fijo. O sea que, tranquilamente, esto si hay una decisión política de hacerlo y una voluntad política de implementarlo, podríamos estar resolviendo un problema de fondo, porque la estimación que se está haciendo de que todos los chicos que hoy uno tiene, que ronda alrededor del 50%, de los chicos que no tienen acceso a Internet, claramente se estarían en situación de abandonarla. ¿El proyecto tuyo contempla la, no sé, si la compra o la inversión en equipamiento para que los chicos tengan ese, digamos, esa terminal, cada uno de ellos? Mirá, muchas escuelas tienen, a partir de distintos programas, acordate que el original fue la Argentina Digital, luego el Conectar Igualdad, y luego el último, del último gobierno, que también entregaron un notebook, y se trabajó desde el punto de vista pedagógico, con algunos programas del Ministerio de Educación. O sea que hay, como las escuelas tienen algo de tecnología, la mayoría cuenta en algún lugar, ya no es más el aula informática como la conocíamos en nuestro tiempo, si no son carritos móviles, por eso la propuesta de la universidad tenía que ver con eso también, con un carrito móvil que almacena notebook y que se traslada a las distintas aulas, no hay un aula de informática. Entonces esto da la posibilidad, la versatilidad, de tener uno o dos carritos, de acuerdo a la cantidad de alumnos que tenga en la escuela, para utilizarlo en forma simultánea o en forma consecutiva, en dos turnos, etcétera, etcétera. Pero este costo no tenía que ver, no, no, solo lo que acá se tenía en cuenta era el equipamiento de la red local, que era ponerlo en condiciones en términos de cableado, el paquete de Wi-Fi y sí contar con el equipamiento que no tenía. Una inversión, había una inversión posterior que se podría hacer para completar de acuerdo a la cantidad de alumnos para que cada alumno tenga una notebook, por ejemplo, en sus manos. Sí, digo que hay notebooks bastante elementales y suficientemente sólidas como para que, con costos bastante económicos, que puedes comprarse como mayorista y eso podría solucionar algunos temas, ¿no?, notebookables, digamos, las terminales que requiera cada alumno en su casa, ¿no?, en el caso de que carezca de esto. Lo que a mí me asombra es que estemos debatiendo esto cuando podríamos haberlo puesto en marcha y se esté discutiendo una mega empresa que tampoco queda claro. ¿Por qué a ustedes les llegó el dato de con quién creen hacerlo, con quién lo van a hacer, cuáles son las empresas que van a tener, digamos, prioridad a la hora de asociarse con el Estado? ¿Ustedes recibieron alguna información cuando recibieron el pedido de los 100 millones? No, no, no. No tenemos información, no sabemos las características. A mí me parece que montar una superestructura con una estructura de gerentes y directores y es pensar primero en la cáscara y no en el problema real. Vuelvo a decir, con pocos recursos se puede resolver esto y creo que hay que tener decisión política de hacerlo. A mí me entusiasmó el mensaje del gobernador en la legislatura donde fue uno de sus anuncios. Fue el único anuncio que hizo. Allá por abril. Sí, sí, fue el único anuncio que hizo. El primero de mayo. Exactamente, exactamente. El primero de mayo fue en la legislatura, el anuncio ante la legislatura y la verdad que lo tomé en un buen sentido. Digo, bueno, se va a impulsar. Pero bueno, la verdad que pasó desde allí hasta hoy con dos proyectos. En realidad, una empresa también de servicios para brindar internet y sumado a un préstamo que se pediría para montar una... No sé, no está claro en principio un poco lo que vos planteabas, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto si quieres llevar adelante? No está claro el plan de inversión porque muchas de las cuestiones lo que decimos. Hoy el gobierno provincial tiene recursos en el banco en plazo fijo. Por lo tanto, tranquilamente, dispone de recursos como para hacer estas inversiones. Que esté pidiendo, solicitando un nuevo endeudamiento a la provincia, no, realmente no me parece. Si no está claro para qué lo va a utilizar, para qué lo va a llevar adelante, con quién se va a asociar y cómo lo va a gastar. Sí, yo hice ayer un rastreo por, digamos, la opinión de todos los partidos y, digamos, incluso en el propio PJ, te dicen, no entendemos por qué es esto. Evidentemente no hay claridad respecto al objetivo de la inversión de los 124 millones de dólares y encima contrasta con la existencia de leyes que buscan resolverlo de una manera más rápida y más económica. Me imagino que será todo un debate el tema de los 100 millones, pero además, digo, no perdamos más tiempo. Si podemos acercarle ya a la Internet a los chicos, yo no sé cómo se va a organizar el ciclo electivo. Eso me imagino que vos lo tenés un poco más claro que yo. Digo, ¿cuáles son las alternativas? Se está debatiendo, digamos, el regreso a las aulas de algún modo, una o dos veces por semana. Se puede continuar de manera mixta, pero digo, estaría buenísimo que todos los chicos tengan igualdad de condiciones para llegar por la vía de la Internet al sistema, al ciclo electivo, ya sea el que está terminando o el que empieza, ¿no? Sí, sí, es absolutamente complementario. Por eso cuando, desde hace ya un tiempo que venimos bregando para que algunas opciones de apertura de las escuelas, pero me parece que se optó más por una idea de seguir un militarismo sanitario donde todo lo que se decide en Buenos Aires se acataba acá sin tener en condiciones, sin tener en cuenta las condiciones de contexto de nuestro territorio, lugares. Yo sacaba la cuenta cuando declaramos la emergencia educativa que fue también uno de los proyectos que hemos trabajado en la Comisión de Educación en la que formé parte, declarando la emergencia implicaba que el 93% de las localidades no habían tenido más de 10 contagios, el 93% de las localidades de nuestra provincia cuando declaramos la emergencia. Dijimos, ¿por qué no? En esas localidades donde prácticamente no hay contagios, no se comienza con uno o dos días en la escuela porque lo fundamental era no perder el vínculo entre los alumnos y los docentes. Y esto lo venimos reclamando de hace mucho. La verdad que han ido, nosotros interpelamos a la ministra, no hemos tenido la respuesta, su actitud fue siempre decir, bueno, si tenemos que ser muy provisores, no podemos abrir las escuelas, muy temerosa, y la verdad que lo que observamos siempre es una parálisis, una parálisis que las consecuencias las vamos a ver con el tiempo, ¿no? Porque el nivel de deterioro y de abandono que uno ve en los chicos, en los adolescentes, sobre todo en los que están en los ciclos finales, por ejemplo, los chicos que están aprendiendo a leer y escribir, primero, segundo grado, los que tienen que pasar al secundario, los que tienen que ingresar a la universidad, vemos que realmente los problemas que van a cargar son muchísimos. Bueno, vamos a insistir desde todos los lugares que podamos para que esto avance, por lo menos en términos de tu proyecto, esto está en el Senado, tu ley. Esto está en el Senado, sí, sí está en el Senado y bueno, pero yo he hablado ya hace bastante con varios senadores, incluso le he tirado el proyecto como para que lo tengan en cuenta, pero bueno, depende de la mayoría del justicialismo como para que se apruebe, finalmente. Bueno, y el otro tema es dar la discusión sobre, hoy creo que había una reunión del Ministro de Educación de la Nación con los 24 Ministros de Educación para ver si de ahí sacan algo en limpio, porque de verdad el estado de parálisis de la educación es un tema muy delicado. Sí, se han ido avanzando, retrocedido, tampoco es claro. Sin embargo, el Consejo Federal de Educación han elaborado un protocolo, para clarificar, el Consejo Federal de Educación reúne a todos los Ministros de Educación de las provincias y el Ministro de la Nación. Ahí elaboraron un protocolo, algunas provincias comenzaron con idas y avances, retrocesos, pero eso es lo que vamos a tener que saber que vamos a tener que convivir con el virus porque la vacuna no está a la vuelta de la esquina, por lo tanto, sabemos que vamos a tener avances, retrocesos y eso es lo que hay que pensar. En ese contexto hay que pensar la vuelta a clase, no una vuelta, una normalidad como si nada hubiese pasado. Por lo tanto, me parece que es decisión autónoma. Sí. Sí. No, no, lo que estás diciendo... No, es decisión autónoma de la provincia de llevarlo adelante. Totalmente. Y además, ¿sabés qué creo yo, Alejandro? Y me imagino que lo compartirás. En algún momento, más allá de lo imponderable que es este virus, que, no sé, la verdad que todavía no lo conocemos bien, no sabemos a quién afecta, por qué, digamos, hay sectores que sí, sectores que no, el virus todavía de verdad no está, uno no tiene certeza sobre cómo circulan y mucho menos. Digo, además de convivir con esto, hay que poner horizonte porque, digo, no se puede tener una sociedad sin horizonte, digamos, algún tipo de expectativa, plazos, digamos, algo que nos permite ir organizando la vida y planificando un poquito la vida. Pues si no, esto de no tener planificación ni horizonte es muy angustiante, es devastador desde todo punto de vista. Totalmente, totalmente, y los niños son los que más nos sufren. Bueno, con la clase pública que hicimos con Mario Barleta, que tenía este sentido, ¿no? Es decir, se puede hacer con las condiciones sanitarias, con dos días volviendo a clase, con horario, como incluso en el protocolo que le presentamos a la ministra también considera esto. Bueno, ahora el ministro Trota aparentemente tiene la decisión de volver de alguna forma de clases. Yo creo que los psicólogos lo están diciendo, los psiquiatras también, incluso distintos educadores vienen diciendo esto de los chicos, el daño que se les está haciendo a los chicos en este tipo de encierro absoluto, sin espacio de sociabilización y de aprendizaje y la necesidad urgente de tener, de volver a restablecer el vínculo. Por lo tanto, a mí me parece que lo que falta es iniciativa, lo que falta es ponerse a trabajar, ver que la situación es compleja y que no sabemos cuánto va a durar porque esto nos puede llevar también el año que viene, absolutamente el año que viene. Por lo tanto, me parece que además, digo, con mucho conocimiento del tema de muchísimos proyectos de diputados de distintas bancas que han presentado opciones y se viene bregando para que las escuelas tengan opciones para los chicos. Alejandro, gracias por la charla, la vamos a seguir seguramente en tanto avancen los días y aparezcan o no algún tipo de soluciones al tema que de verdad debe ser uno de los temas más angustiantes y más duros de toda la gente, digamos, cómo siguen con los chicos, que es definitivamente un problema muy sensible. Gracias por el contacto. Totalmente, gracias a vos, Connie, y realmente les felicito por tener el tema en la agenda porque creo que es así, hay que desde todos los lugares ponerlo en debate y llevarlo adelante. Muchas gracias. La seguimos. Alejandro Boscarol, diputado provincial, es de Radical, de Juntos por el Cambio, bueno, está proponiendo un retorno de las clases, esto es un tema delicado, hoy está el ministro Tota con todos los ministros debatiéndolo, pero además está proponiendo, ya tiene media sanción un proyecto de ley de extensión de la internet a todas las escuelas, hay un mapeo que hizo un laburo excepcional con todos los servidores de internet que hay en toda la provincia, con todas las escuelas, la verdad es que no entendemos qué hay detrás de los otros 100 millones que está pidiendo el gobernador Perotti para hacer lo que está proponiendo hacer Boscarol, lo vamos a seguir también al tema. Gracias por ver el video.